Música Algarro vale mi tierra crepo de vainas doradas Estamos aquí con Leonor Vila por ver uno de los espectáculos, pero antes que nada estoy contigo, Leonor, para difundir la cultura, en especial el folclore, el tango, y quiero que me cuentes que estás haciendo un espectáculo. Sí, estamos organizando un espectáculo. ¿Y en qué consiste? Bueno, es un espectáculo que lo estamos haciendo con mucho amor, gracias Silvina por esta hermosa entrevista. Se llama Aquí estamos de pie, somos cuatro, en realidad cinco mujeres que estamos muy comprometidas con nuestra Latinoamérica, con nuestro folclore, nuestro tango, y nuestra femenina también. Trabajamos en un espectáculo que tiene que ver con una puesta en escena, con luces, con climas, con climas también que puede ser de canciones referidas a la maternidad. ¿Elegiste a las mujeres, a las poetizas? Por ejemplo, dame algunos nombres de nuestra historia, donde haya letras. Bueno, las mujeres en general fuimos muy silenciadas, las poetas, las compositoras fueron muy silenciadas, entonces yo siento la necesidad de difundir la obra de las mujeres que fueron silenciadas. Especialmente las más desconocidas, ¿no? ¿Cómo? ¿Violeta Parra? Sí, Violeta Parra, por el centenario, la elegí por el centenario, bueno, la Violeta es la Violeta. Pero hay mujeres que son muy buenas compositoras y que no fueron nunca elegidas. Bueno, tenemos de las poetas, tenemos Delmir Agustini, tenemos a Alfonsina Stormi, que ella es muy conocida. Y también temas tuyos, ¿verdad? Y también temas míos, sí, sí. Bueno, para ir cerrando, decime cuándo van a presentar y en dónde. En nuestro segundo espectáculo que estamos armando es el 5 de noviembre, falta poquito, en el Centro Cultural Raíces de la Capital Federal, que es un centro también muy comprometido con la Latinoamérica, con la defensa de los derechos de todos. Entonces, eso es un tema que nos interesa. Te prometo que voy a ir a verte y voy a tener material para que después difundamos también y te vean amigos de Santiago del Estero, no solo de aquí. Ay, me encantaría. Para mí va a ser un gran honor. Muchas gracias, sí, gran honor. A cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. A cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. A cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. A cuya plácida sombra.